Y seguimos corteteando, vamos nomás, para Lucas, para Claudio, para Brian, para toda la familia. En mi casa tengo un loro, es metido por demás, se la pasa molestando, con su bla 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 bla, este loro re maldito, lo trajino del Brasil, y si un día se me cruza, voy a darle perejil. Maldito loro del diablo, te voy a dar perejil, y te daré tal paliza, que volverás al Brasil. Escúchelo como habla, escúchelo por favor, vamos pajarito, sin es para desfumarlo, y hacelo el guiso de arroz. ¡Sí, sigue, sigue! ¡Fica! ¡No, no, no! Los esperamos a todos los cuatro, en el armenio. ¡Ay! Que me pica a mí, que le pica a usted, que nos pica a todos. ¡Ay! Ya no aguanto más, este picazón que me está matando. ¡Ay! Por mi cuerpo más, corre sin parar, que es una cosquilla. ¡Ay! Puede suceder que este picazón picará hasta cuando. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, nos viene el picazón. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, nos viene el picazón. ¡Sí! ¡No, no, no, no! Guardeteando, guardeteando, ¡vámonos más! ¡Eso! ¡Ay! ¡Ay! Ya no aguanto más, este picazón que me está matando. ¡Ay! Por mi cuerpo más, corre sin parar, que es una cosquilla. ¡Ay! Puede suceder que este picazón picará hasta cuando. Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, nos viene el picazón. ¡Ay, picó la lengua! Es que me pica a mí, es que le pica a usted, nos pica a todos, nos viene el picazón. ¡Sigue, sigue! ¡Ahora sí! Guardeteando, guardeteando, ¡vámonos más! ¡No, no, no! No me hable suavecito, tan cerquita de la oreja, porque me ha chucharrotó, pues si fuera una coneja. No me jugues el gocillo, que me agarre el comezón. Ya no ves que estoy sencilla y me ataca el sarampión. ¡Ay, no, que me da cosita! ¡No, no, 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 no! Me gusta, pero me pica, y me pongo juguetón. ¡Ay, no, que me da cosita! ¡No, no, 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 no! Me gusta, pero me pica, y me pongo juguetón. ¡Un, dos, venga! Para los chicos de Olmedo. Esto no se para, ¡vámonos más! ¡Hala que sufra, Joel! ¡Sí, sí, sí! Para Carlitos Gramajo. ¡Joder, joder, joder! ¡Eso! ¡Joder, la hoja! ¡Un, dos, venga! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos, Manuel! ¡Ay, me hable suavecito! ¡Tan cerquita de la oreja! ¡Porque la chucha rotó! ¡Cual si fuera una coneja! ¡No me jugues el bolsillo! ¡Que me agarre el comejón! ¡Ya no ves que estoy sencilla! ¡Y me ataca el saravión! ¡Ay, no, que me da cosita! ¡No, no, 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 no! Me gusta, pero me pica, y me pongo juguetón. ¡Ay, no, que me da cosita! ¡No, no, 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 no! Me gusta, pero me pica, Y me pongo juguetón. ¡Ay, no, que me da cosita! ¡No, no, 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 no! Me gusta, pero me pica, Y me pongo juguetón. ¡Ay, no, que me da cosita! ¡No, no, 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 no! Me gusta, pero me pica, Y me pongo juguetón. ¡Un, dos, venga! Báilelo, Javier, báilelo. Cosita buena Bueno, bueno Báilalo Bueno Y como lo estamos bailando, eh Acá atrás estamos bailando de una manera Como Locos en esta noche fantástica Aquí en The Locos Online